Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo Quiero bailar un slow with you tonight, tonight Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Nilo Quiero bailar un slow with you tonight, tonight Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella Quiero bailar un slow with you tonight, tonight Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas Quiero bailar un slow with you, como aquel Time goes by so slowly I hunger for you Shalalala, 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 shalalala Por más que nos pille el estúpido de tu marido Quiero bailar un slow with you tonight, tonight Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido Quiero bailar un slow with you tonight, my love Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes Quiero bailar un slow with you tonight, sweet heart Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford, como amante Quiero bailar un slow with you, como aquel At the end of the rainbow, you'll find a bottle of gold Oh, shalalala, 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 shalalala Se ole, se ole Por más que aparezca la grúa y se lleve mi coche Hey, 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 hey Quiero bailar un slow with you tonight, tonight Por mí que reviente el planeta en confeti esta noche Hey, 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 hey Quiero bailar un slow with you tonight, honey Y como parece que el corto verano se acaba Ah, quiero bailar un slow with you tonight, tonight Seamos alfinsa el amor y la reina de Saba I wanna dance so slow with you Como aquel Dream, dream, dream Slowly, slowly I love you when you do it So slowly, so slowly Oh baby, baby, be mind to make So slowly, I love you when you do it So slowly, so slowly Baby, baby, be mind to make So slowly, I love you when you do it So slowly, so slowly Oh baby, be mind to make So slowly, I love you when you do it Amén.